Bueno, bienvenidos aquí al canal Noberman, una vez más en esta octava edición del Castellón en Vivo, que hoy, como otras ediciones, se presenta aquí en la Sala Sinfónica. Y uno de los tres grupos finalistas, me encuentro con ellos, ellos son Sádic. Bienvenidos, tíos. Buenas, bienvenidos. Bueno, ¿quiénes estáis en el grupo Sádic? Pues Noel, el cantante. Noel. Pau, el guitarrista. Pau. Lito, el batería. Alex, el bajista. Y yo, el otro guitarrista. ¿De qué fuentes bebéis con Sádic? ¿Y cómo el aspecto tan increíble? Bueno, hombre, pues influencia musical sobre todo. Sí. Por grupos como Rammstein, Paint, Thick Factory, o sea, un poco de... Hay que mezclar el rollo más fuerte de metal y tal. Sí. Y luego, pues ya está las influencias electrónicas, que sigue de lo más moderno, hasta grupos como de PESMOD y otros así. ¿Cuándo nació el grupo Sádic acá? Pues, hará unos tres años, ¿no? Tres años. Hábramos tres años. Todos los temas que hacéis son cosas apropias, ¿no? Sí, sí. Todos los temas. Y a nivel de actuaciones, ¿cómo sentisteis el día de las eliminatorias y las semifinales? Pues, un poco nerviosos y sorprendidos de haber pasado a la final porque nos pensamos... Bueno, nunca lo sabes, ¿no? Nunca lo sabes. No nos pensamos que pasaríamos, estábamos muy contentos de estar en la final, que es una gran oportunidad y, nada, nos sentimos bastante... Y el punto de ver una sala sinfónica que es algo amplioso, ¿no? Pues ha sido, o sea, antes lo estábamos comentando, que nos sentimos casi como estrellas ya, ¿no? Porque, o sea, es una... es como un sueño esto. En caso de que todo vaya por su camino, ¿cómo os veis para efectos de estas finales? Porque está muy reído, RT, Chambullo, vosotros, tres grupos fantásticos, ¿cómo os veis? Pues, la verdad es que está bastante reñido, no sabemos nada, ¿no? Nosotros estamos preparados y vamos a hacerlo como siempre. Genial. Salir a darlo todo en el escenario y hacerlo todo lo mejor que se pueda. ¿En qué orden vais a salir? Segundos. Primero toca Chambullo. Nosotros se lo correte. Fantástico. Pues nada, chicos, os deseo lo mejor, como se suele decir en estas ocasiones, que se lleve el gato al agua. No es mejor, porque esto es así. Y nada, la verdad es que salid y a funcionar, tíos, ¿vale? Salid. Hasta luego.